Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó la importancia que tiene el encuentro de áreas metropolitanas de todo el mundo en la ciudad de Medellín, para impulsar el cuidado de la biodiversidad a nivel internacional. También estamos promoviendo en otras latitudes la creación de estos esquemas, en otras latitudes el tema de las áreas metropolitanas es muy geográfico, y no es como nosotros acabamos de estar en el sur, invitados por ICLEI, estuvimos en Sao Paulo, estuvimos en Santiago, en Buenos Aires, y ellos tienen áreas metropolitanas, pero áreas metropolitanas geográficas, no con el modelo que tenemos nosotros, y eso hace que nosotros estemos dispuestos a acompañar este proceso, pero también a tomar otras miradas del mundo. Yo creo que el proceso que hemos hecho de gobernanza, no solamente en la escala local-regional, sino también nacional e internacional, nos permite hoy tener la confianza de estos organismos. Y finalmente, que de acá salga un documento que permita ir a COP15 en China, a presentar una propuesta del fortalecimiento de los esquemas asociativos territoriales, como las áreas metropolitanas, en la conservación de la biodiversidad, y en el uso sostenible de los servicios ecosistémicos. En el encuentro de áreas metropolitanas de todo el mundo por la biodiversidad, también se hizo énfasis en el papel de los gobiernos, tanto nacional como locales, para impulsar este tema, la participación ciudadana, y ejemplos como el del área metropolitana del Valle de Aburrá, para manejar los ecosistemas. Hola.